¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Uncharted 2 Among Tips Y la verdad que en el capítulo anterior nos costaba pasar con el extranjero Yalayala Porque no sabemos ni un idioma entender, pero sí, nos costó demasiado Y ahora sí, se viene lo mejor, ¡exacto! Así que vamos a mandarle los saludos para Y para todos que nos ven y recuerden Muy pronto se nos va a acabar este juego Así es, ya nos queda muy poquito Así que le damos en continuar Porque el ceja me comentó que ya nos queda muy poco Entonces Nosotros nos quedamos combatiendo contra el oso Hay que matar al oso, por eso no lo provoquen Los osos siempre duermen ¡Oh! ¡No! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No ahhh pero que? extranjelo a Yala Yala jajaja no esto es grave no hay que reirse que fue lo que dijo? dijo que tenemos que avanzar ya que ya entonces vamos a avanzar ya dónde está el extranjero que no sé dónde está ya se nos cambió ya a ver dónde está mira se fue por aquí y esto que es muerto oye pero no hay nada para subir qué planeas ya entendí ya ahora cómo voy a subir hasta allí muy cierto bueno a ver por poco me mata hoy en serio el extranjero casi nos da la cabeza pero no importa porque lo importante es seguir ya qué es eso ah ya la munición ya ya ahora a dónde nos tenemos que ir ya la ya la esos tipos que me gustas si así parece mira a un tesoro o qué es eso inspeccionar o a ver adorno de estupa de bronce esto sí cuesta un chilén de dólares yo sí lo vendo bueno sí lo vendo así que ya que prosigamos 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 a ver dónde está ahora dónde está ahora ahí no se puede ahí por acá no ah pensé que se podía entendía ah ya jajaja ya creo que ya entendía ya no a ver creo que lo que hay que hacer es eh perfecto eso es lo que hay que hacer perdón yala yala no no jajaja 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 eso me pasa por ir rápido ya perfecto pasa usted después de usted ya entonces me voy no jajaja 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 salte bien drake por favor ya perfecto eso funcionará ahora ahora si ahora oh tanto costaba hacer eso bien eso vamos con las escaleras escaleras osea no se ya no importa no importa lo que sea hay que subir 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 uy en serio porque tanto uy ya tengo miedo perdón si les tengo miedo a las alturas uy que rayos vamos vamos corazón de hielo que quiere decir con esto uy que quiere decir con esto no no lo creo no lo creo no lo creo será será lo que decía el ceja será lo que decía será lo que decía será lo que decía uy ay ya tengo miedo qué qué por qué te sorprendes tanto qué apostamos a que tenemos que llegar a esa estatua ay no puzle ay no lo que menos quería un puzle espera espera a ver abajo izquierda derecha no espera me estás diciendo que tengo que ir no eso es imposible cómo voy a llegar ahí ay no en serio que siempre el juego me castiga no eso es casi imposible a ver voy a intentar hacer esto a ver si me resulta a ver no quede quieto no no se puede ah ya ay mira con razón no con razón no estaba viendo porque estaba ciega ok ya uy qué espérate espérate por yala yala qué rayos qué rayos uy sube 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 qué qué rayos no sé si va a hacerlo rápido qué ay no bromeas ya dale 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 bien 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 ¡Bien! ¡No! ¡Ay, espérate! ¡No, no era así! ¡No de nuevo! ¡No! ¿Qué clase de castigo es este? ¡Ya! ¡Vamos otra vez! ¡Una vez más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Usted no hable! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso es lo que necesitaba hacer! ¡Bien! ¡Tanto costaba hacer eso! Ok ¿Y ahora? Ay, no ¿En serio? Júramelo Lo veo casi imposible ¿O habrá que disparar? No, tampoco No Creo que no se puede Ay, no ¿Y ahora cómo lo hago? No, a ver Lo veo complicadísimo ¿What's up? Oh Cuidado Uy, casi, casi Bien Ya Bien, ya Mira, había una escalera Ahora ¡Ahora! ¡Uh! Eso ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! ¡Ah! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡En serio! ¡Nah! ¡En serio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡La amanecilla del reloj! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Ha, no mames! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Pero Drake! ¿Qué hiciste? ¡No, Drake! ¡Eso no era el plan! ay no ah ya veo ya eso no era no era a ver ya con mucho cuidado ahora ahora ay sube bien al fin subió ahora ya esta cosa al fin uy esa cosa del reloj si que son dolor de cabeza ya no me digas que hay que bajar espérate no se acabo de caer no es justo ahora bien ya ahora 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 hay que ir con mucha calma hay que ir con mucha calma bien no 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 perfecto ya mejor hay que bajar mejor porque si no después no va a resultar ya o por donde es es abajo o arriba ah ya se ya se lo que pasa a ver 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 si claro 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 si tomo el camino más fácil mira ya ahí estaba eso Aún no se puede Ay, no No, 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 no Es que si me arrojo Después me muero Cuidado Cuidado Ay, no me quiero sacrificar A ver, ya Voy a tener que hacer Fue mala idea Ya Vamos a hacerlo todo de nuevo Lo que me faltaba Ahora si Vamos Drake, tu puedes Toma el camino más fácil O sea, ¿dónde voy yo entonces? Uy Ah, ya Mira que ya entendí ya en dónde No Pensaba que iba a llegar ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto? No En serio Hay que ir con calma Hay que ir con calma Vamos Drake, tu puedes Ay Espera Que hay algo ahí Encima, sí Claro Claro Toma el camino más fácil Sí, ya lo sé Ay, no Pero en serio A ver El tiempo está ahí ¿Cómo es posible Que haya avanzado ahí? No Esto es puro sufrimiento Un tesoro Espera ¿Una cuerda? Oh Buena, 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 buena ¿Cómo no lo vi eso antes? Espera Porque el ceja dijo algo Bien Bien Cierto No En serio ¿Cómo se puede haberse matado? Claro Claro ¿Ah? ¡Ah! ¡Uuuh! ¿Cómo es posible? Lo haya matado Ah, pero yo pensé Que se podía Porque Si me arrojo así ¡Ah! No No llego No No llego ahí Ah Es imposible Llegar ahí Entonces ¿Cómo llego? Oh En serio Esto ya se posó Brígido No Pero Pucha No me dejó saltar Mil años más tarde No Es que no veo nada Es que está oscuro Está demasiado oscuro Que no lo veo Que no lo veo Sí No lo veo nada No sé dónde está A ver Ahí está Bien Ahora sí Casi Casi Sube Ah, tal vez Tal vez es acá Sí Me lo imaginaba Ir acá Pero ¿Qué se hace por aquí? No A ver Por lo que yo veo Por lo que yo veo Mmm Está algo imposible No Puede que sea al revés Puede que sí O quién sabe A ver No, tampoco Tampoco Ah, ya Jajaja Quieres que ya Entendí Ya Jajaja Ah, no se puede Pensé que sí Ah, no Ahí estaba Era con las manecillas Ahí está ¿Cómo no me di cuenta Eso antes? Con aro Había que usar La cabeza Jajaja Jajaja Finalmente Tanto costaba Hacer eso Jajaja Jajaja La palabrita Jajaja Cuidado Oh, genial ¿Ahora cómo voy a cruzar? Oh, por dos No Bueno, gente Aquí lo dejamos Y ojalá Que les haya gustado Este capítulo Porque Sí Tenemos que hacer Que dure un poquito Más Para poder Terminarlo Y que Podemos avanzarlo Más bien Así que Muchas gracias Y se me cuida Gente Besitos Niap Para todos Bye bye Gente Chau licher Meu Z & Ellos T ¡Suscríbete!